Hola amigos que tal, estamos aquí en esta hermosa mañana, aquí estamos ya en este, en el San Vicente de Pacaya vamos a subir, escalar lo que es ese volcán, vamos a recorrer una aventura más aquí con todos los integrantes del canal pues aquí nos están ofreciendo varias opciones para aquellas personas que no quieren caminar para aquellas personas que no quieren caminar 3 kilómetros y medio pues pueden lo que es abordar un caballo y un caballo está cobrando aproximadamente 200 quetzales ida y vuelta en 200, digo en 3 puntos ¡Pala! Ok, entonces lo que se va a hacer en este momento es escalar lo que es el volcán de Pacaya así que vamos a recorrer esta aventura y vamos a seguir aquí con todos si pueden observar este hermoso paisaje que ustedes están viendo en este momento pues mira ese gordo donde va a echar pala ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¿Qué? ¿Porque la limpiar o que? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡No había papeles! ¡Jajaja! ¡Ay, pero tenía que ir al chucho! No, lo que pasa es que la Pani recogió algo y le pone cabal para la bocina al Chucho. Ay, pero al Chucho le cayó mal. Algo está mal, dijo el Chucho. Gracias. ¿Algo está mal de qué? Que llería. ¿Ah? Ya me cambié. Que llería. La bocina. Estamos gordos. No, alguien quiera venir aquí al volcán, aquí hay caballitos. Pero por si quieren caballos. Está cobrando 200 castales. Solo para arriba. Ida y vuelta. Solo para arriba. Para abajo, ¿no? ¿A dónde llega el caballo? ¿Ah? ¿Al trato? Bueno. Ya no se pueden ni bajar, ¿no? ¡Sus, mecha! ¿Cansa venir en caballo? ¿Cansa? ¿Entonces mejor caminando? Porque si cansa, mejor caminando. Oye, a vos te conviene que te vayas en caballo. No creo. Para que vayas grabando. Te conviene. ¿Qué puede? Mira, pede. Deberías levantar uno y va a ir grabando el caballo. Ajá. A él le conviene ir. No, mirá. ¿Por qué? Así, mirá. Así. Así. En cambio, el caballo tranquilo. Bueno, la joven nos aprovecha los caballos. Sí. Al rentar este otro día, a vos te conviene. A vos te conviene. A vos te conviene. A vos te conviene. Porque nosotros vamos a ir chingando. Él va a ir grabando. ¿Para que la guerra te hablamos? Sí. Claro, sí. Lo van a rentar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Chicle. Órale, pues. Ahí te conviene. Ahí te conviene. Cállate, hombre. Jajaja. Como chingas. Jajaja. El caballo está excelente. No, si no. Lo demás es que quiere justificar el paseíto. No. ¿Ah? El hombre dice que. Ok. Está bien. No. ¿Cuántos vamos? Ocho. ¿Somos cojitos? Ocho. ¿Nueve? ¿Somos cojitos? ¿somos cojitos? Sí. Muchaño, Doctor. Nacional. Muchaño, Canet se los olvidó traer, ¿no? Sí. Se los olvidó. Cállate. ¿Se los olvidó? Sí, hermano. Sí, hermano. ¿Cuál esta moja? Paga espitas, dijo uno. Hay que pagar los 20. Paga espitas para rama. Ajá. ¿Paga espitas para rama? Ay, pupilla. vieron, me trabaron cuánto es? no hay descuento a Roma le conviene no, así nos vamos a ir yo no sé muchachos cuál caballo, no hombre no yo si no muchachos dijo que mira pues como dijo ella si lo contratamos a ella mejor traer los carros para acá para que no se cobra y si rentamos un caballo y el que va con el caballo y todo ahí va guiando también esos señores de caballo son aparte nosotros somos aparte nosotros el trabajo que hacemos es aparte y el de ellos es aparte pero que no pueden hacer ellos el guía lo que pasa es que ellos como ellos están autorizados tienen su carnet para trabajar con caballos bueno nosotros especialmente somos guías ya locales pero si no tengo pistas para rentar el guía pero si ustedes no tienen bastante pistas para conectar un guía así de 200 yo no les voy a poner otro que les cobre menos porque no se vayan a lo mejor es no pueden cobrar algo menos el del caballo vos hablando le puedes dar con el caballo y que los llevas vaya menos pues le voy a pasar mi caballo un 150 a la vuelta con todo el caballo lo pueden arrendar con el caballo es igual yo cuento toda la área es que me veré que van a poner el guía yo te cobro si no es un guía un 150 a la vuelta y para que se ve el caballo para pagarme a mi ahora si si saca los dire esto va a hacer chiste en la casa porque vayan a hacer estos caballos porque vayan a hacer las bolsas esta bien para la madre chale la papi chale la papi no que no se paga no se paga que no se paga no se paga no se paga este ¿qué hadisidio? bueno es sencillo usted no hay No hay Yo aquí tengo los 50 Tengo los 50 Los cerramos en unos 30 ¿Tienes el cierre o mal? No conté, presta Gracias, que Dios te bendiga Que Dios te bendiga en este camino Y que Dios te lo pague Pero llévaselo ahí por cualquier cosa ¿Y los carros los vamos allá todos? Los camos se llaman ¿Cuántos son? ¿Somos 8? Yo le llamo los angelitos ¿Quiénes tienen pruebas así? ¿Quiénes hablan? ¿Cuánto vamos a comer? Ahí te comen las tortillas Son muy poquitas vos Yo tengo las tortillas ¿Quién llamaba yo? ¿Cómo? ¿Oye, los carros los vamos? Vamos al carro allá Oye Y si quieren más carros Muchos más carros también Dios viene No, 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 no Se van a comer el caballo Ahí vamos hoy también Con derecho a coño también ¿También va? Así nos apoyo No, es que en la caja no le cuerdas Si no le cuerdas mucho ¿No le cuerdas mucho? Vamos a comer la cuerdas traemos los carros para aca o los vamos a ver bueno que vas a bajar ah? ah bueno le vas a echar el aguacate a la yaqui que es? solo eso espérate falta el mio yo tengo que ir viendo mi pollo jajajajaj pon eso ahi ya que agarrarlo vayas que pensó Pilar le hizo golpear dios no cabe no cabe que si presiente que el bote es mas grande aquee a presiente que el bote es mas grande ah? vas a caer yo no voy a quejarme en nada el que se queja mas de aqui el huile el robo yo no, yo voy bien ellos son los mas cobrados corramos, corramos pero si vieron dos caballos extra ahi no aguantó no aguantó por que? cuando dijeron que iban a correr si si yo llevo corriendo se va a caer un chucho ah? si si saben que yo quiero un caballo yo quiero otro osea que como que el ya sabe como esta la movilla vamos a ver quien se cansa osea que ya saben que se cansa si si caballo de todas maneras ese caballo lo contraté pero si me canso yo me tengo que subir se chingaron se chingaron se chingaron porque me tengo que pagar el caballo ay no mucha casa caminar así como yo caminaba así ok entonces ah? no? son tres kilómetros y medio caminando eh? tortillas no ven en allí arriba hay que salir vaya bota pero vaya que se va a cansar Yo cuando ya no aguante pago para el sube ya. Le paga que le llaman gordo, entonces quiere bajar de peso. Si se sube, lo le dan en puli. Es que solo yo estoy gordo. Solo yo, yo soy el más gordo de aquí. Ahí vamos. Ahí están todas las antenas. Bien, ahí dice. Ahí. ¿Tigo? Sí, mira todas las antenas que tienen. ¿Y ustedes? Hagamos una camisión ahí arriba. Yo me vine a entrar en el cabello. ¿Dónde está? 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 No quedé. ¿Quieres crítica? No quiere crítica. ¡Cavi! ¿Dónde está? No quiere crítica. ¡Papá! ¿De aquí para allá no hay nada donde compremos agua, donde hay agua, nada? Dónde hay agua. Dónde hay pendiente. Dónde está aquí. ¿Qué bueno es que yo vengo preparado? Yo me trajo una botella de botella ¿Por qué traen dos caballos de cola? Porque alguien se va a recoger a los cansados Porque ellos saben que los alimentos los alquilen A veces se les da mal de montaña a la gente y entonces quieren tomar caballos Por eso él dijo, montense de una vez Porque ya hay un pedacito Se va a tener que llamar a los tres más Ah, pero ya hay dos caballos Ya caminamos mucho Comienzan así como que Comienzan así como que ¿Cómo chicas? Ah no, ¿sabes por qué señor? Están fijos Están fijos Esa escrita y vota y Ismilde Son tres Un rato a caballo, un rato caminando No van a aguantar No van a tener que pagar Ismilde de Roma va a decir Si no es que aquel está gordo Y se le quedan viendo a ellos Solo las botas y el Cristiano están gordos Se le quedan bien Palabar Y el chucho está flaco Mucha palabar Yo iba a decir aquel chucho está flaco Porque alentas el pozo Esos perros dicen que de pozo Ellos tranquilos Montense en el chucho Si me aguantara Yo me subo Bueno, muchas saludos ahí Nos vamos Saludos Cansado, vámonos a quedar atrás Y así ¡Gracias!